Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Camacho realiza declaraciones y señala que estará presente en la ciudad de La Paz el 7 de octubre para brindar su declaración informativa por el golpe, y abogado alerta de posible fuga de Fernando Camacho. Hace unas horas Camacho brindó declaraciones señalando que será presente en la ciudad de La Paz para prestar su declaración informativa, en el caso golpe de estado que se sigue en su contra, por los hechos luctuosos sucedidos el año 2019. Escuchemos sus declaraciones. Yo voy a estar el día jueves a las 9 de la mañana en la fiscalía, voy a salir en el primer vuelo el día jueves, no voy a entrar en el juego del ministro si me notificaron, si no me notificaron, si me notificaron tácitamente, porque eso es una aberración jurídica. Seguramente lo irán a hacer ahora, no lo sé, pero decirle que no se preocupen, que yo no voy a entrar en la chicanería, voy a estar presente el día jueves a las 9 de la mañana en la fiscalía de La Paz para que se me tome la declaración. Dijimos siempre que íbamos a dar la cara, que el pueblo boliviano merece que se cuente la verdadera historia y voy a declarar porque creo que guardar silencio es ofender a una lucha de todo un pueblo y nuestra lucha es la verdadera historia. Yo no voy a contar mi verdad, yo voy a contar la verdad del pueblo boliviano y creo que todos los cruceños y bolivianos que lucharon con esperanza necesitan realmente que nadie se esconda. Yo soy orgulloso de esa lucha honrado de haber formado y voy a estar presente el día jueves en la ciudad de La Paz. A mí me han citado para que yo declare en la ciudad de La Paz, no me han citado para que declare en ningún otro departamento. Hay memoriales presentados de la misma supuesta denunciante Lidia Pati, donde pide que me notifiquen en Santa Cruz y que me tomen la declaración en Santa Cruz. El Ministerio Público ha hecho caso omiso a ese memorial, por lo tanto, lo que ellos deben querer es que yo vaya a la ciudad de La Paz y voy a estar ahí el día jueves 7 de octubre a las 9 de la mañana en la Fiscalía de la Ciudad de La Paz. Lo que pasa es que esas personas están siguiendo la línea de su jefe que los está obligando a decir que hubo golpes porque no saben cómo justificar su cobarde huida. Y creo que ese motivo, el haber huido, el haber dejado un supuesto patrio muerte, lo tiene políticamente castigado y obviamente están obligando a cada uno de los militantes del movimiento del socialismo de decir que hubo golpes de estado. No sólo los bolivianos, no sólo los cruceños vimos o sabemos que es un fraude, lo sabe el mundo entero. Quieren transcribir una historia sobre otra, haciéndole creer al pueblo boliviano. Habrá dicho al mundo que hubo un golpe, eso es una barbaridad. Vamos a estar firmes porque hay una sola verdad y la vamos a defender. Sin embargo, hace unas horas también, el abogado de la parte acusadora, señaló la posibilidad de la existencia de la fuga de Fernando Camacho, ya que su padre fue encontrado en el aeropuerto, a punto de salir de Bolivia. El abogado también explicó algunos extremos del caso golpe, que complican cada vez más la situación del gobernador cruceño. Escuchemos sus declaraciones. Doctor Valdez, ¿piensan que Camacho puede escaparse? ¿Por qué tramitar un arraigo o una alerta migratoria, por ejemplo? Existen elementos suficientes para establecer que existe este riesgo procesal. No debemos olvidar que el padre del señor Camacho ha sido interceptado en el aeropuerto de Biru Biru. La primera impresión es que mucha lucha y gracias a que Lidia Pati ha llevado huevos a la plaza Murillo, se ha emitido la citación a Luis Fernando Camacho. Nosotros habíamos pedido que él declare en Santa Cruz, porque sabemos ya la actividad, la actitud dilatoria que tiene el señor y obviamente también su padre, pero bueno, esto nos va a hacer tardar una o dos semanas, obviamente, pero nosotros queremos solamente que el señor Camacho diga su comandante de la policía, pero también el comandante de las Fuerzas Armadas. Esto es evidente, también por acción de Lidia Pati, ¿verdad? Es así, la señora Lidia Pati es una mujer muy valiente que ha emitido esta denuncia que no lo ha hecho otra persona y bueno, entonces existen indicios muy fuertes en donde el señor Calimán y el señor también la policía han hecho conferencias de prensa en donde han pedido la denuncia del ex presidente constitucional Evo Morales, situación que está prohibida por la Constitución Política del Estado y las leyes, puesto que la policía y las Fuerzas Armadas no deliberan. Bueno, las reacciones en Santa Cruz son diversas, pero tocar a Camacho es como tocar a Santa Cruz. ¿Qué da esa impresión, tal vez, doctor? Para nada, nosotros no tenemos ninguna animadversión, simplemente que alguien tiene que explicar por qué hay 37 muertos. También existe un informe de la GEI y que establece que tenemos que investigar este caso. También existen militares detenidos que han pedido por cuatro ocasiones que declare Camacho y él diga con qué militares y policías ha hablado, ¿no? Para que se lleve esto adelante el golpe de Estado y es necesaria su participación para aclarar este tema que ya se está convirtiendo en un problema social que no tiene nada que ver con Santa Cruz, puesto que la responsabilidad penal es personal. Fernando Camacho mete al padre y el padre responde que no conoce nada de haber hablado con militares o policías. ¿Qué le amerita esta respuesta? Esa declaración debe realizarse ante autoridad competente en la fiscalía y, bueno, eso ya el fiscal determinará y los presentarán sus descargos. Mucho más aún, puesto que existe también mucho más que aclarar, puesto que Camacho deberá explicar por qué se encontraba en el Palacio Quemado, con orden o con permiso de quién ingresó en esos predios, por qué utilizó trajes de la policía y demás situaciones que él mismo ha declarado. Todos esos elementos tienen que ser aclarados porque hay todo un pueblo y la comunidad internacional que merece una explicación de este tema. Doctor Valdés, ¿piensan que Camacho puede escaparse? ¿Por qué tramitar un arraigo o una alerta migratoria, por ejemplo? Existen elementos suficientes para establecer que existe este riesgo procesal. No debemos olvidar que el padre del señor Camacho ha sido interceptado en el aeropuerto de Viru Viru. Obviamente quería él salir del país y ese elemento es muy importante a tiempo de establecer, pero no se está agarrando con nadie. Sí, es el procedimiento que se sigue absolutamente con todas las personas que tienen este tipo de situaciones legales. ¿Este arraigo y esta alerta sería para padre e hijo? Quiero entenderlo así, doctor. Es para todos los que estuvieran implicados en este tema, ¿no? Nosotros vemos que el señor Arturo Murillo también no está en el país. Existen muchos miembros de esa gestión que han salido del país y que lamentablemente en este momento la justicia boliviana ya no puede hacer ningún tema de investigación y de declaración de ellos. Es mejor responsabilidad del Ministerio Público asegurar su presencia para que aclaren y digan su verdad. Y es que Luis Fernando Camacho, actual gobernador del departamento de Santa Cruz, fue formalmente notificado por el Ministerio Público para su declaración el próximo 7 de octubre en la ciudad de La Paz. Lo que estamos observando es el momento en el cual se le hace la notificación correspondiente de acuerdo a las normativas y las leyes vigentes en nuestro país. La denuncia por este caso fue presentada por la exdiputada Lidia Patti y por los hechos del año 2019 que derivaron en la muerte de 38 personas. Importante mencionar también que Luis Fernando Camacho, al igual que su padre, han sido notificados por la justicia de nuestro país, ambos deberán comparecer entonces ante las leyes y ante los códigos de justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Recordemos que Lidia Patti había solicitado a la Fiscalía que se cite a Luis Fernando Camacho en varias oportunidades. Ello ha ocurrido durante esta jornada y es entonces que el actual gobernador del departamento de Santa Cruz es notificado de manera oficial por el Ministerio Público. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! ¡Gracias!